Aprende a preparar composta para tu huerto. Abonar tu huerto con composta es un factor clave para que crezca fuerte y saludable. ¿Qué necesitas saber? La función principal de la composta o abono es enriquecer y nutrir el suelo de tu huerto gracias a los minerales y organismos vivos que contiene. También es una forma de ayudar al medio ambiente, ya que te permite reciclar desechos orgánicos que de otra manera serían desperdiciados. Estas son las herramientas y materiales que necesitarás. Un contenedor con tapa. Pala de jardín. Desechos que de nitrógeno como verduras, frutas, pasto, uñas o restos de peces. Y desechos que de en carbono como cascarones de huevo, cartón, hojas o pasto seco y acerrín. ¡Ya puedes comenzar! Añade tierra y desechos al compostero. Manténlo al aire libre para que crezcan los microorganismos necesarios. Cubre con los desechos de carbono. Ponlos encima de los desechos orgánicos. Repite diariamente estas capas para conseguir una buena cantidad de abono. Revuelve. Hazlo una vez a la semana de forma envolvente con una pala de jardín. Criba la composta. Después de 3 a 9 semanas, es momento de colar la mezcla. Comínala con tierra de macetas y regresa el resto del compostero. Sigue estas recomendaciones. Deja secar las frutas cítricas y de preferencia agrégalas en trozos. Mantén la composta húmeda, pero verifica que siempre esté seca antes de regarla. Si llegara a tener un olor desagradable o muy intenso, cúbrela con ceniza o hacer rin para controlarlo. No olvides que debes abonar tu huerto una vez al mes para mantenerlo sano. Encuentra todo lo que necesitas para tu huerto urbano en Home Depot. Haces más, logras más.